El América rechazó una oferta que realizó la Roma por hacerse de los servicios de Diego Lainez, debido a que no les convenía en lo deportivo y económico. En lo deportivo claramente no convenía porque queremos que Diego siga con nosotros más tiempo y seguramente no era lo que esperaba el club en términos económicos, entonces hay que esperar a que se den las circunstancias adecuadas tanto para el jugador como para nosotros y en su momento obviamente que Diego podrá salir. Dijo Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas. Baños reconoció que existe inquietud en el futbolista por emigrar al viejo continente y en América no lo impedirán, sin embargo hasta que exista una oferta que realmente convenga, podrá salir. Tienen la inquietud de salir, pero se les dijo que en el momento adecuado se le abrirán las puertas, pero tienen que ser una oferta que le convenga al club y al jugador. Tienen que tener calma, aprovechar los minutos en América y en selección para seguir afianzándose, mencionó.